de qué se tratan y por dónde están las soluciones. Vamos a conversar con Giselle Huamaní, especialista en temas sociales. ¿Cómo está, Giselle? Muy buenos días. Bienvenida a RPP. Buenos días. Gracias por la invitación. Giselle, si queremos nosotros encontrar una solución al problema, primero, evidentemente, tenemos que detectar y determinar cuáles son las causas reales de estas protestas. ¿Conocemos cuál es la raíz del problema? ¿Podemos comprenderlo bien de qué estamos hablando? Mira, acá en esta situación que hemos vivido y que ha venido escalando progresivamente a lo largo de las semanas, inclusive encontramos tendencias que han ocurrido desde hace meses, esta polarización que toda la sociedad peruana está viviendo, encontramos que hay múltiples factores, hay muchas capas para esta situación que estamos viviendo. Y es una situación ahora en la cual unos y otros se culpan y en realidad hay una responsabilidad de todas las diferentes instituciones, de los diferentes grupos. no es una situación sencilla, es complejo y creo que los diferentes actores, instituciones, representantes no se están escuchando unos a otros. creo que hay una posición, una situación de la sociedad que está ya cansada de ver esta continua de ataques de unos y otros en los cuales ya se llegan a niveles de violencia que no son aceptables, que también nos recuerdan a situaciones que hemos vivido en el pasado y que son lamentables. ¿Cuánto pesa en esta reacción en algunas regiones, que no es de ahora, no solamente en esta protesta, el hecho del manejo del discurso que llega desde las autoridades de Lima, congresistas, miembros del Ejecutivo, que muchas veces están como desconectados de la realidad de cada una de las regiones y hablamos de regiones y cada región encima tiene su propia particularidad. Una región de la selva es absolutamente distinta a una región del sur o del norte. ¿Cuánto pesa el discurso de nuestras autoridades para marcar ese distanciamiento y que en las regiones digan, ah, miren, siguen en el centralismo, nos sentimos no atendidos, incluso nos menosprecian? ¿Cuánto pesa eso en el análisis, Giselle? Mira, se han establecido dos narrativas muy fuertes y que están en una dinámica de culpabilizarse unos a otros. Por un lado, encontramos a muchos movimientos, grupos en las regiones que efectivamente acusan, se sienten muy molestas, muy indignadas por todo este cambio político que se ha dado, muy identificados con el discurso de Castillo y que están en este tono de exigir, de pedir que se cambie nuevamente la representación política. Y es una narrativa que viene desde las regiones y que su perspectiva, su visión es de indignación, de frustración frente a estos cambios políticos que se han dado y que sabemos, ¿no?, cómo han ocurrido, ¿no?, el autogolpe y ahora el cambio constitucional, el cambio político que ha habido. Y por otro lado, tenemos esta otra narrativa que también muchas veces perruquea, acusa y que está en esta nueva línea, en esta nueva política con los nuevos gobiernos, las nuevas autoridades. Y creo que hay una tercera posición, una sociedad civil que también está ya harta, cansada de esta dinámica de violencia, de acusaciones mutuas y que sí coincide con muchas cosas, coincide con el tema del hartazgo, pero en este caso la no violencia, el hecho de tener y haber llegado a estos puntos de violencia, una espiral de violencia muy fuerte que indigna, que cansa, que busca otras salidas pacíficas a esta dinámica de acusación mutua de no escuchar de unos a otros, ¿no? Creo que ya estamos en unos niveles en los cuales se ven en diferentes espacios del Congreso, de la política en general, en las cuales esta acusación mutua solamente nos lleva a niveles más altos de violencia, ya no violencia física, sino también violencia verbal, violencia cultural, que inclusive se ve y se vive en muchos espacios sociales. ¿Y cuál es el paso inmediato que debe dar el Ejecutivo, el gobierno de Dina Boluarte, para buscar de alguna manera la solución a este escenario de violencia? Una comisión de alto nivel, como lo denominó el Ejecutivo, ha acudido hasta la región puro, pero no encuentra interlocutores para poder establecer el diálogo. Bueno, sí hay interlocutores, evidentemente, pero que no los encuentra el Ejecutivo, regresa con las manos vacías. ¿Qué debe hacer ahora? Claro, lo que pasa es que nuestros esfuerzos o los esfuerzos que se hagan para poder establecer el diálogo en una situación donde se han roto los puentes de comunicación, necesitan recuperarse, construirse nuevamente el acercamiento, la confianza. Y como estamos en tal punto de rompimiento de la comunicación, se requiere trabajar a partir de aquellas personas, aquellas organizaciones, que sí pueden tener o servir como puente de comunicación entre unos y otros. Y acá ocurre algo muy curioso, porque en realidad esa información, esa identificación de estos actores para el diálogo, tiene que ser un trabajo de identificación, un trabajo fino de identificación de estas personas que apuestan por el diálogo. Y ahí, por ejemplo, la DINI o todas estas instituciones que trabajan y que tienen capacidades de análisis, de inteligencia, no están acostumbrados a hacer ese tipo de análisis. El trabajo de inteligencia que tenemos y que es heredado de la época antigua, en la cual solamente se identificaba agentes que pueden tener lazos con la subversión, el marco conceptual de la DINI y de las oficinas de inteligencia están acostumbradas a mirar y a leer la realidad a través de esos lentes. Y ahora se necesita otro marco mental, otros instrumentos de análisis que vean... ¿Y cuáles son, por ejemplo, cuáles serían estos instrumentos de análisis diferentes de los que ya tenemos para poder encontrar una posibilidad de diálogo? Precisamente, es esa identificación de los actores que tienen esa capacidad de diálogo. Ese tipo de lentes no lo tiene la DINI. Ese tipo de identificación no es parte del marco conceptual de la DINI. Y lo digo por haber estado trabajando cuando estaba en secretaria en la PCM de esa manera de mirar la realidad. Entonces, en estas situaciones en las cuales ahora se necesita construir confianza, acercamiento, identificar a los actores que tienen esas capacidades y que las hay, las hay en las regiones, se necesita otro tipo de aproximación, otro tipo de mirada de la sociedad para poder acercarse y trabajar a partir de los puentes que pueden crear otros centros, otras organizaciones, otras personas. En este momento, el gobierno, los gobiernos, tanto nacional como regional, necesitan trabajar con estos otros actores que apuestan por la paz, que apuestan por los procesos de diálogo, que apuestan por construir la confianza. Muy bien, muchas gracias por compartir su análisis y comentario con los oyentes de RPP esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Giselle Guamaní, especialista en temas sociales y resolución de conflictos. Ha estado con nosotros esta mañana. 6 y 16 minutos. Vamos a regresar también con lo que ocurre en diferentes regiones. Hay todavía puntos de bloqueo en diferentes partes del país. Vamos a regresar con eso y más aquí en La Rotativa del Aire.